Yo estoy pensando, les queda más cómodo, no como Rora, que usted lo va a hacer más fácil. Yo me apoyo en la guadela. Sí, es más fijo porque tiene más puntería. Sí quiero que usted se le haga la guadela. Lo importante de cualquier trabajo es... Si quiere, ensaya esa con esa primero. Lo importante de cualquier trabajo es tener... Ensaya con esa tranquilo. Entender primero la técnica... ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Entender primero la técnica y luego de la técnica buscar la comodidad. ¡Qué pena! Bueno, dale. Si quiere, escorre la máscara acá para que no quede hasta la orilla. Si quiere, empiece de allá para acá, que usted come un poquito más alto. No, duro, duro. No le deje miedo. Se daña, se corta otra. Estás bajando mucho la mano. Súbelo acá. ¿Ahí mismo? Sí, pero... No, espera. Hágale, hágale que tenemos más tiempo. Duro, duro. No, pero espera, explico algo. Perdón, es que se va por allá. No me dirá. Es que yo que tiene mucho... Hágale, es que la tiene muy acá abajo. No. ¿Y si se le va, le pega acá? No, y él está al revés. ¿Sí? Sí. Claro. Eso depende de si va derecho o zurdo. ¿Esto es derecho o zurdo? ¿Sí? ¿Zurdo? ¿Zurdo o derecho es usted? ¿Derecho? 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 Usted está al revés. Tiene que empezar de allá para acá, pero con la tirada para allá. ¡ÑORES! Tiene que empezar de este lado. Si él es derecho, él tiene que empezar de este lado. Venga, normal. ¿Ves que es con esa chera? Es un golpe seco. Fuerte, fuerte y seco. Pero miren lo de la chera, lo que pasa es convertir en la práctica con la otra. No, pero funcionan. Las dos funcionan. Sí, claro. Es de práctica. Dicen que el mal empleado le echa la culpa a la herramienta. Entonces, pegue usted y allá para acá. ¿De este lado? Sí, pero de aquel lado. Ah, de este lado. Pase para allá, para el lado. Échale, Juan. ¿Veo que así está más cómodo? Sí, sí, mucho más. ¿Quieres darle? ¿Cuántes o no? Sí. Aunque sea un guante necesita la mano que... Sí, el del izquierdo que es el con el que él coge la guau. Que es el que está más peludo. Es el de izquierdo, nada más. ¿Pero va a tocar cortar la punta de los guantes o qué? Las manos grandes. Sí. Eso. Sí, debe tocar cortar la puntita. ¿Qué pasa con los dedos? O corta los dedos. Esta larga. Duro, duro. Perfecto. Cuépte rico. No, permita. Coja esta. Coja esta. Coja esta y me dirá que yo soy mentiroso. No, tírala. Eso. Eso, porque si no pierde el filo lo que me le hizo a la mía. Ups. No, dale. Ah, sí, mucho más. Pero entíresa, es que la estás metiendo torcida. La estás tirando torcida. Eso, dale. Pero ahí quedale duro. Muy bien, dale más fuerte. Así. Eso. Seco, duro. Si quieres la coja un poquito más. Muy bien, dale que practicando como le haces, hermano. Así aprende. Si quieres coja más el cabo, Firmino. Eso, coge más el cabo. Y hay gente que le da. ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo hace? Ahora que veo a este caballero aquí con ese machete, hay gente que lo hace machete. Yo he hecho esterilla machete, pero es para ayudar, hermano. Pero se hace también. Ah, pero sí se hace, pero se demora. Eso sí. Mejor. Mejor, sí. Todo es técnica. Nadie hizo la A de primer vez perfecta. Es que ni la O. ¿Ya? No, te falta, pero dale. Lo que pasa es que la punta para una persona principiante es un poquito más duro. Y más cuando tiene mucho lazo. Eso, muy bien, dale, dale. Muy bien, eso. ¿Sí ves cómo está? Seco y fuerte. Sí, seco y fuerte. Eso, dale, dale. Dale que practicando es que uno aprende. Y trata de astillarla un poquito más que no te quede tan grueso la astillada. Más cerquita. Más fino, más fino el ticata. Eso, eso, hágale, hermano. Eso, tranquilo, hágale. En la 101 ya aprendí dole cosas de técnica. Ajá. Sí. Ahí tú acabas en la primera. Eso. Sí, Benjamín Flankin aprendió el bombillo en la 101. Ahora dele ese nudo que le va a ser más fácil. De ahí le agraja mejor. De ahí para allá le queda mejor. Dele, dele. Eso, diez, muy bien. ¿Ves? ¿Ves? Eso, muy bien. Claro, usted le da el otro piquete en el medio y ya, no le pare. Y todo el mundo que quedó es sencillo y no es sencillo. Nada. Pero muy bien, hermano. El hecho es que como usted está pesando, usted le toca al día. El contrato no puede. Tiene que pagarme a la hora. Hágale. Terminela ahí para que otro siga porque no dicen que es que usted hizo el trabajo a todos y muy maluco. Así la haces, ¿eh? Sí, así es. Y siga con la otra, muy bien. Bien, hermano, así es. Cántela a Vicente Fernández, aunque más paguen ellas y ya la bien. Ahí está bien de ancho, ¿eh? Ahí está bien. Tírese ahora más para atrás. Ajá. Sí, bien. Sí. Ahí al otro nudo. Ahí está el nudo. Ese. Bien. Vale, queda uno, dos, tres, cuatro. Bueno, si puedo. Le quedan ocho nudos todavía mismo. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Eso practican así en otra o algo. Muy bien. Es que ya la vio, ya la ganó, hermano. Ya, ya, ya. Ya, eso es suyo. Hágale. Que hay que sacar cien hoy. Si quiere se puede, ya le saco a la parte. A la memoria. Muy bien. Así es. Eso. No, ya hagas el otro, ya dice. ¿Quién es el otro, pues? Anota, ya le saco. Eso, llévala así. Eso, muy bien. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Ya, acelera otra o dale tú. ¿Y por qué hay que hacer eso en el guaduari y no en una fábrica? Porque aquí está menos denso. O sea, no hay tanta densidad en el secado, entonces es más fácil hacerla. Cuando la lleves a la bodega, si la dejas secar, entre más seca es más duro. Quiero que tú hiciera como un marqueteo yo. Quisiera que está más bajito. Hay unas máquinas que se inventaron en China y en otros lados que son achuelas, hachas que hacen así, pero no queda igual, no queda bueno. No queda igual de buena. Esto se hace todo el tiempo de... A la mano, normalmente. Sí hay máquinas que son aches y hacen eso, pero no queda igual de buena. No, es mejor. Pero paraíto, paraíto es mejor. Sí, parado, no sentado, sino parado sobre ella, sosteniéndola con la pierna. Así como yo pico, firmito. No, como yo pico, como yo pico. No, salga de ahí normal. Pruebe, hágale y pruebe. Eso, de ahí. Pruebe como si esté cómodo. Eso, la clave de cualquier trabajo, primero es conocer la técnica y segundo, buscar la comodidad. Comodidad. Eso es clave, en cualquier cosa que uno haga. Ahora, cada quien, obviamente, habla de acuerdo a su experiencia. Déjase ella, usted no le va a pagar uno. ¿Qué? Usted no le va a pagar una. ¿Por qué? Ahí tiene que organizar. Sí, sí, sí. Eso, muy bien. ¿Sí ves? Sí. Dale más fuerte y seco. Eso. Más fuerte y seco. Muy bien. Entrala, eso, así, duro. Que entre. Muy bien. Eso. Bien, 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 bien. Eso, man. ¿Un otro? Otro. Dale. ¿Quiere hacerle o tú le quieres hacer? Sí, quiero. Dale. Que termine esa, porque es que ya la hicieron a ella, entonces ella no quiere hacer lo que ustedes ya hicieron para no quedar mal ella. Ella quiere coger otra, este, otra guagua. Dice ella. Las mujeres están empoderadas desde los 60 para acá, entonces yo la hago solita. Muy bien. Dale más duro. Eso. Eso, seco y duro. Así es. Sí, muchachos. Muy bien. Eso, va eco. Eso, le va metiendo rápido. Y hazle más seguido. Eso, muy bien. Eso, eso. Está bien. No, no, está bien la actitud. ¿Qué le va a hacer? ¿O está asustado? No. No, yo los veo, los veo a ellos como tan buenos ya que te dicen, no, hágale, hágale. ¿Tienes berraco para la cara? No, este hombre sí, este hombre ya ha hecho. Yo la acabo, usted ni está diciendo. Sí. ¿Con qué la sacan? Con machete. Con machete la he hecho. Pues con machete es muy berraco. Si la saca el machete con esto, la saca fácil. Machete, yo la he hecho con machete, pero es duro. Pero sí se puede, claro. Sí, claro, uno la hace, pero uy, no, la mamá. Es más malo. Sí, como dicen por ahí, es como salir con la suegra, no. Es muy malo. Cuando le quede con la puntita. Pues el machete queda muy bien. Y a veces se mete de machete, no. Sí, se mete de machete y chupa. ¿El machete es que chupa? Sí, claro. Hágale, hágale, que eso no le bota escape. Ya. ¿Qué es eso? Pero eso sin miedo al éxito. No, pero le falta, ella dice que ella quiere agarrar un trozo. ¿No le quiere estar? No, 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 ella quiere ir. Sí, pero mañana tiene que... Va para acá. Dale, ayúdala, te baje por ahí. Cuidado sigue derecho para el guagual. ¿Está bien? Sí. No, son los más grandes, pero está bien para ti, creo. ¿Son los más grandes? ¿Qué es eso? No, no. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O qué? Tocas acá le pida a esto. No, a ver, le hace falta un buen cabizo y otro pecito. Ah, sí, no, yo no le hice mantear el cabo, es que porque esto... Es que falta el mantear el cabo, es que porque esto... Ah, es que falta el mantear el cabo. ¿Envolverle así? Ahora que me acuerdo. Acá... Mijo, con guagua, con latas de guagua, ponerle una lata de guagua acá y otra acá y le ponemos... Para eso fue que las dejé así. Eso. Seco y duro. Para que le haga más peso, cójala más acá. Como esto es un cabo muy largo, cójala acá. ¿Así? Sí, pero lo que pasa es que ustedes están trabajando como al revés. Entonces, acá la coge aquí, la coge más corta para que usted le haga más el peso. Y con este tengo más fuerza, ¿no? Sí, pero si la coge un poquito más acá, no le hace esto. La controlas más. La controla más. Sí, pero... Eso. Dale. Mira, a ver. Búscala como vida. Búscala como vida suya, pues. Dale. Dele durito sin miedo que el trozo eso no se va a dañar ni nada. Más. Pero no tengo fuerza si estoy aquí. Dale, dale. Como tú quieras, dale como quieras. Mándala pues para atrás. Es que sí hace más. Si no vas a soltar el hacha que nos dañe las botas. Ay, qué miedo. Es que está torcida. Mira, échala a la derecha. Trata de echarla a la derecha. Eso, muy bien. Dale, dale. Todo el mundo tiene derecho de aprender. No le dé pena, no nada. Todo el mundo tiene derecho de aprender. Eso. No, pero muy bien. Bien, bien. Sí. Cuidado. Sí, eso. Es que ya se la usé con el cuerpo. Ah, sí. Ah. Muy bien. Pero esa chula está perfecta. Perfecto. Ya les ha entré en el hacha. Ajá, muy bien. Juro, eso, eso. No le den miedo. Eso sí. Ajá, muy bien. Chuch. No. Dale, dale. Déjala, eso. Tú lo único que haces es guiarla y la dejas caer con la fuerza, pero dándole como un impulso. Y la dejas caer en seco. Y aprieta la mano. Ajá, ya. Cuando le tire, aprieta la mano. Si le abrojan, se le va a ir contra el golpe. Si le abrojan, se le va a ir contra el golpe. Eso le pasa. Ok, mucho impulso. Eso. Ahí hay mucho impulso. Bien, marito. Muy bien, bien. Muy bien, 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 muy bien. Muy bien, 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 bien. Está prendiendo poco a poco. Aquí hay que tratar de clavar la punta, ¿cierto? Es que ya está viendo la fuerza con el cuerpo. ¿Sí me entiendes? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Está nueva. Está muy bien. Tú llegas y lo que haces simplemente es cogerla. Mira, claro que ustedes ya la abrieron. Yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Si es que la dejo caer en seco. Es algo más. Sí. Mira, mira. ¿Ves? Es caer en seco. Entonces, no tengo que, mira, simplemente la dejo caer en seco, mira. ¿Ves? No es fuerza, es simplemente impulso. Mira. La fuerza la hace la chuela. Me gustaba un práctico para ellos. No, pero es que ustedes ya la abrieron. No fui yo. ¿Ves? Dale. Si quieres, vente para acá y dale de acá para allá. Para que no te quedes ahí tan incómoda. No, porque así está trabajando. Como usted está trabajando, está trabajando al revés, patrón. Listo. Listo. Mira. Como ella está trabajando, está trabajando al derecho. Ok. Sí. Ella está trabajando bien. Si tú quieres, entonces dale así. O, dale así. Lo que tú haces, perdón. Lo mismo. Sí, señor. Como uno se sienta, como uno se sienta cómodo. Como uno se sienta cómodo. La dejas caer simplemente, mira. ¿Ves? ¿Ves? Caer. Porque si yo hago esto. Ya. Es dejarla caer. Tiene que aprieta la mano. Cuando tira el golpe, siempre lleve la mano apretada. Ya sacamos otra guagua porque esto ya se abrió. No, está bien. Apenas, así es más blandita. Así es más blandita, claro. Ustedes saben más cómodo del otro lado, ¿cierto, don Gustavo? Sí. Al lado de acá. ¿De nada? Sí, señor. Yo he hecho esta orilla. ¿Sí? Es mentira. No hay capas ni me pegaron. Ustedes son muy veras acá. Es capas. ¿Se ha sallado? No. Nunca. No, yo estoy preocupado solo. Este es el que necesitamos para ti. Ya, le pesamos unos guantes, vea. ¿Qué es un guante, don Gustavo? No. No, acá te vamos a ver traer. No, 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 no. Cuidado. Uy, me va a p***. ¿Qué hago que dice le puede ir don Gustavo a la mano? Sí, sí, eso se me tiene a mí pensando. Cuidado con la mano. No, déjala así, don Gustavo, ya. Sí, ya. No, no, espérate, don Gustavo. Bueno, la voy a abrir. Ábrale. Pero recuerde que hay que... No, yo, pues la abro, sí, pero yo la abro. Venga, yo la abro. Bueno, abre la puerta. Pero sí, ¿viste cómo es? Es... Es que busca la curva primero. Sí, es con la curva. Yo no leo curva hasta aquí, leo curvita acá. Eso, por ahí creo yo. Pero como ya se le rajó por allá, traiga la curva. Eso, a mí me gusta como que se dañó tan feo, entonces yo la traigo para acá. Bueno, va a ser más fácil, ¿o qué? Sí, porque ya rajó por ahí. Entonces, si usted la rajó por otro lado, entonces sí, va a quedar toda fea la esterilla. Ya, ya dio por ahí, ya hay que darla por ahí ya. Porque estaba muy fea. La primera opción es seguir el camino, y si no, la curva. Sí, sí, sabe hacer el boquepescado también, usted. ¿Con pulvera? Sí, se ve bien. Sí. Entonces, como está tan organizada que lo que hago yo, yo la pongo en un... Sí, pero como maldiosos. Depende de la práctica. Pero más que todo, yo le hago así. Cuida con los dedos. Sí, depende de la práctica. Sí, porque... Porque uno que le haga mucho con el niño con la pulvera. Sí, porque uno que trabaja con Gustavo lo hace en 3, 4 minutos. Muy bien. Perfecto, no tiene que... Permítanme un segundo, por favor. Y ella volví quedando. Por acá, huelan, por favor, huelan esto. Con la caladora también, con la copacierra. Le huele a caña de azúcar. Huelela. Es que es tranquilo. Cuidado, te cortas, que esa vaina corta el rico, ¿no? Sí. Sí, hermano, corta y pellizca rico. Lo afeita. ¿Sí ves? Huele a pura caña de azúcar. Sí, me llevan a caer un agua. ¿Sí? Por el almidón. Que él no practica. Sí, bueno, ahora sí, vamos a... ¿Qué quieres hacer? ¿Picar una asterilla también? Sí, picarle un aguadito. Listo, vamos a picar una asterilla. Entonces pica una asterilla y ya cortamos una asterilla. ¿Quién quiere...?